Ruanda se detuvo una vez más para conmemorar el 22 aniversario de genocidio de 1994, en que murieron más de un millón de personas, principalmente Tutsis y Hutus moderados. El acto central tuvo lugar en el Kigali Memorial Center, donde el presidente de Ruanda, Paul Kagame, y su homólogo tan sano, John Joseph Pombe Magufuli, depositaron coronas de flores en las tumbas en que fueron enterradas más de 250 mil víctimas. Acto seguido, los dos presidentes se encendieron la llama del recuerdo, con que dan inicio a 100 días de duelo. Este fuego simboliza el valor y la resistencia de los ruandeses en los últimos 22 años. Sí, solo yo sobrevivo. Los vecinos mataron a mis padres mientras mis hermanos escaparon con mi hermana, pero finalmente los capturaron y asesinaron. He perdido a toda mi familia. Esto nunca debe volver. Junto con la conmemoración, no se permite ninguna forma de entretenimiento durante la semana principal del 7 al 13 de abril. Con información de la oficina en Kigali, Ruanda, Noticias Xinhua.